bendiciones familia tenía mucho tiempo que no que no entraba a facebook y entré antes de ayer y me encontré con una publicación de mi hermano mi amigo jr de jesús es una publicación referente aparentemente una predicación que tuvo el señor miguel sánchez en una congregación me parece por lo que veo me parece que la congregación de nuestro querido pastor juan carlos harry vamos a ponerlo aquí en pantalla para que usted lo pueda ver también oigan esto señores dedicado llamando a los pastores que estoy por aquí que si me puede coordinar en alguna actividad y yo mira muchacho tú lo que tienes que irte para el monte y morirte allí fuérete de hambre allí y asegúrate que yo va a tener llamado porque si yo no te llamó ponte a trabajar mejor de verdad ponte a trabajar y mejor porque eso de estar llamando a los pastores eso no es bueno gloria a dios a alguien me está comprendiendo pero es una serie de delincuentes evangélicos delincuentes evangélicos tocando puertas que dios no le ha abierto por favor no huele proceso deja que sea dios y le mando un mensaje a todos los evangelistas prefiero morirme yo de hambre en el altar que yo te llamando pastores para que me inviten uy parece que no le gustó eso lo voy a enseñar mueras en el altar pidiéndole a dios oria y en el altar diga el señor prefiero aquí de confirma ver si fue que me llamaste fue el diablo bien 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 dedicado llamando a los pastores que tremendo 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 miren para los que para vamos por en contexto un poquito la gente saben que los evangelistas muchas veces cuando viajan a un país o tomar la iniciativa de ir a un país a predicar y eso hace se hacen de llamar a pastores o conocidos para que le permitan predicar en sus congregaciones normalmente obviamente cuando una persona te hace ese tipo de llamada obviamente quiere predicar quiere comunicar la palabra pero también quiere verdad que conforme a las ordenanzas bíblicas tú le de su ofrenda también y y eso eso no eso no es un pecado siempre y cuando tu intención por encima de todo sea el servir a esa congregación no en ayudar a esa congregación a crecer espiritualmente a nivel de servicio a nivel de todo eso eso no tiene nada de malo el detalle está en que sabemos que hay personas que han abusado de esto y hay ministros que solamente contactan a los pastores cuando necesitan eso que le abran la puerta o cuando necesitan que le den una ofrenda no y obviamente esto genera el disgusto en los pastores el hermano millón sánchez sabe que hay muchos pastores que se quejan de esto se quejan de este comportamiento y aprovecha esta plataforma para poner este como este cortito posiblemente con la intención de que se haga viral pero el problema está en que ese tipo de comportamiento que le está denunciando es muy probable que él en más de una ocasión lo haya tenido incluso si mi intención en este vídeo fuera hacerle daño al hermano miguel sánchez como muchas personas ya están suponiendo porque ya ya viaja el futuro ya vi los comentarios en el vídeo yo pusiera notas de audio yo publicará conversaciones mejor dicho del ministro diciendo yo voy para tal país y prepárense su caso cuánto vamos a un asunto con los ministros patóricos cuánto entiende haciendo lo mismo haciendo lo mismo que él está denunciando en este vídeo entonces es muy lamentable ver este tipo de comportamiento porque supuestamente el hermano sánchez es un pastor entonces cuando yo voy a la biblia y voy a las escrituras verdad cuando voy a la biblia y busco los requisitos de un obispo que es a lo que hoy nosotros le llamamos un pastor en la misma función es básicamente lo mismo cuando yo voy a las escrituras y yo vengo aquí a la biblia y yo veo dentro de las cartas pastorales específicamente la carta de primera timoteo capítulo 3 dice palabras fieles estas si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea ser un obispo debe ser pues y reprochable y reprochable marido de una sola mujer sobrio en esta palabra muy importante prudente me va a salir un asunto aquí pero vamos a quitarlo voy a crear cuenta de esto como se quita esta cuestión una mujer porque quiero mantenerse subrayado ahí no me deja quitarlo a la mala de todo crear una cuenta oye que batalla entonces continuamos aquí señores una pequeña turbulencia dice que debe de ser prudente dice aquí de conducta decorosa dice aquí dice que debe de ser hospitalario apto dice aquí que debe ser apto para enseñar no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá cuidar de la iglesia de dios no un recién convertido ahí está la vida de las américas traduce no recién convertido pero la traducción en la reina valera es la palabra neófito una persona que es nuevo en la fe ok no un neófito no sea que se embanesca y caiga en la condenación que cayó el diablo debe gozar de buena reputación entre los de afu entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo entonces cuando nosotros vemos el comportamiento de este hermano llamado miguel sánchez hay ciertas cosas que tenemos que denotar que él no las tiene por ejemplo no es una persona prudente ok no tiene una conducta decorosa y todo el que conoce a miguel sánchez lo sabe quienes no lo saben los que lo siguen ciegamente el que sigue ciegamente a miguel sánchez entiende entiende que él es un hombre de dios que está bien pero tú no asustó o sea la gente dice él es un hombre de dios está bien yo no quiero cuestionar sea un hombre de dios o no un hombre de dios eso le toca al señor eso lo sabe el señor ahora cuál es cuál es esa prédica esa prédica que tú recuerdas de miguel sánchez y que te marcó que te cambió la vida cuál fue ese momento de gloria bajo la gloria bajo el poder bajo la autoridad que tú sentiste que desde ese día tu vida no fue igual y que ese hombre realmente tiene evidencias en tu vida que tú puedes testificar que un hombre de dios cuál fue ese mensaje icónico que todos recordamos el mensaje de aquel día de miguel sánchez que miguel sánchez cuál fue o sea sin ánimos de menospreciar a nuestro querido hermano pero el hermano sánchez no tiene ningún mérito cuáles son los méritos cuáles son los méritos yo recuerdo todos recordamos la predicación de hargan en puerto plata los huesos secos se fue abajo eso una gloria tremenda todos recordamos aquella predicación de miguel grullón en la iglesia de hargan cuando estaba comenzando que le dio una palabra durísima o sea esa gente tiene mérito esa gente han hecho algo tomy moya contó y que y lo que le pasó pero todos recordamos el mensaje del primer amor de tomy moya todos todos recordamos el mensaje del entrenamiento que dio en guatemala todo o sea los hombres de dios tienen mérito los hombres de dios tienen méritos entonces el único mérito el único mérito que vemos en este señor es que sale en los flyers al lado de personas que tienen méritos ese es su único mérito ya o sea la gente entiende que es un hombre de dios porque él está en un flyer lo estuvo en una actividad con ronio oliveira con 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 Juan Carlos Harrigan con Moisebel con que si o que ya no hay ya no hay nada ya no hay maná me entiende y todo el que está cerca de él y todo el que está cerca de él y todos los ministros que han tenido de alguna forma se han relacionado con él han tenido han tenido conflictos con él y esos conflictos tienen que ver con una falta de prudencia con una con una conducta indecorosa ok me entiende con una falta de amabilidad con un menosprecio a ciertos hermanos a mí me llenaron cuando yo hice el video de aquel de skyling me llenaron esto de testimonio de gente diciéndome de que de hermanos que le faltó respeto y que los humilló en medio de los servicios entonces entendiendo todo esto con toda humildad y sin ánimo y sin ánimo de 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 hacer ningún daño familia pero yo creo que que este tipo de comportamiento debe de parar y debe de o sea necesitamos un stop en esto porque como lo dije en otro video anterior las nuevas generaciones el mensaje que ustedes le están dando a las nuevas generaciones es que ustedes son una especie de cartel una especie de mafia que el que se mete con ustedes ustedes lo bloquean mira como lamentablemente tiene a los pobres a los pobres mellizos de fuego que nada más nada más se subía y un flyer de que van poblados y él está llamando a los pastores diciéndole cosas que son mentiras porque eso es otra cosa habla muchísimas mentiras y yo soy testigo de eso de la gran cantidad de mentiras que este que este personaje habla entonces con toda humildad en toda sujeción en toda humillación yo le pido a nuestro pastor querido amado juan carlos harrian que ayude a este hombre no que lo ayude poniéndolo en un flyer o en un flyer más ayúdelo a modelar el comportamiento de un obispo porque ese tipo de cosas que él hizo ahí no se hacen ese tipo de cosas no se hacen y con eso no estoy desprendiendo el mal comportamiento de aquellos que que su única intención es sacar dinero de la predicación con esto yo no estoy apoyando ese comportamiento pero eso que él hizo está peor porque él es parte de esos delincuentes que él menciona él tiene comportamientos similares a eso entonces le hacemos un llamado con toda humildad con toda sujeción no somos dignos de hacerlo pero por favor por favor denos el ejemplo de que nosotros podemos ser ministros podemos crecer sin que nadie se sienta amenazado por eso denos muéstrennos ese modelo también y por favor trate de ubicar o de poner en contexto ministerial a esta persona llamada miguel sánchez que ha sabido cómo cómo acumular riqueza con lo que hace sin tener ningún mérito impresionante ese es su don ese es su don ha sabido aprovecharse del ministerio y de las cosas del ministerio sin tener méritos ministeriales impresionante increíble increíble entonces por favor pastor Hargan o sea no es no es de que que lo quite de pastor no sé es una conversación es un llamado a la prudencia es un llamado al compromiso aquí dice apto para enseñar señores pastor usted lo sabe y ustedes lo saben y todo el que está cerca de él lo saben y todos los predicadores que están viendo este video lo saben hasta los que se quieren consagrar con él lo saben la mayoría de las predicaciones que predica miguel sánchez no son de él miguel sánchez no se siente estudiar la biblia a preparar mensajes ustedes lo saben él no lo hace no está apto para enseñar no está apto para enseñar entonces honestamente honestamente no sé o sea señores tenemos que sanar nuestro movimiento de fe el movimiento pentecostal aquellos que creemos en la actividad continua del espíritu santo tenemos que sanar esto y ese tipo de personas ese tipo de de personas como miguel sánchez no nos deja bien parado mis hermanos honestamente 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 se lo digo nada personal en contra de usted minito nada personal usted sabe que no hay nada personal nada personal no le voy a decir que el celo del señor no ningún celo ni nada de eso es que a mí me interesa que los hijos míos cuando yo tenga hijos yo quiero que los hijos míos sean pentecostales sean parte de un movimiento de fe que honra a Dios no que anda de escándalo en escándalo y personas como usted solamente promueven el escándalo y la imprudencia dentro de nuestro movimiento yo no creo que usted debe dejar de ser para todo lo que sea yo creo que usted debe de comprometerse con ser un ministro que honre a Dios y que glorifique a Dios ¿me entiendes? honestamente se lo digo yo le bendiga suscríbase a este canal si se quiere suscribir si no, no se suscriban manténgase activo a este contenido bendiciones